A mí me interesa mucho el fenómeno mediático de Frida, el fenómeno de la reproducción en los distintos sistemas culturales, tanto el del arte como el de la moda como el de los diseños. Y creo que Frida bendice porque ha sido bienaventurada con esa reproducción. O sea, tiene las dos caras, ¿no? Es como una moneda. Tiene la cara de que es tan nada que todos la podemos usar y es tan todo que si la usas, ganas una atención. Si haces bolsas de mercado con ella, las vendes. Si haces camisetas con ella, las vendes. Y bueno, por último, estás apoyando la idea de poder utilizar los lábaros patros y los símbolos para el vestuario y todo lo que sería reproducción artística. Cuéntanos sobre eso. Creo en la idea. Y creo que habemos muchas personas, afortunadamente, que creemos en la idea. Me encantó que la gente no quisiera que nos corrieran. Me encantan los contrastes en la vida. Creo que no habría polémica y no sería tema. Es como el narcotráfico. O sea, no habría discusión ni corrupción de las drogas si la droga fuera legal. No habría discusión si es válido usarlos o no si fuera legal. Hace muy poco que las mujeres pueden votar. Hace muy poco que los homosexuales pueden tener derecho a convivencia. Hace muy poco que las mujeres pueden decidir si dar vida o no. Y lamentablemente creo que los seres humanos siempre vamos adelante que las leyes de nuestro país. En el aspecto de los símbolos patrios y en muchos otros aspectos. Y creo que los países tienen que ponerse al día en ese momento de los aspectos. Y que afortunadamente siempre hay individuos que se adelantan a su tiempo. Y que sobre todo se adelantan a los legisladores de su país. Y que creo que los legisladores podrían tener los ojos muy abiertos para realmente generar leyes que respondan a su momento histórico. Bueno, un favor de saludo a Lengo. Un saludo a Lengo, Lengo. Que tú eres la creadora de Lengo. A mí me saluda de la editora. Y de hecho pues un agradecimiento de parte de todos por haber creado Lengo. Oh, qué lindo. El fotógrafo oficial me entrevistó. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, ¿nos puedes contar un poco de qué haces aquí? Ah, sí. Eh, está aquí. Viene acompañada a las vidas a dar su recorrido por la ciudad. ¿Cómo te enteraste de ellas? Ah, vi colores muy brillantes en la plaza de Bellas Artes. Van a hacer algún evento de sesión. ¿Tú te acercaste? Eh, me comentó el fotógrafo de esta. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no pudiste llegar al evento? Oh, eh, tuve unos problemas de transporte. Sí, oye, atrás. Como esta gente cada vez es más confundida, pues eso provocó mi retardo. ¿Y con lo que viste, qué es lo que puedes opinar? Pues estoy de acuerdo con las pridas. En que, pues, la imagen ya es un icono muy recurrido, ¿no? Que además, creo que Frida no estaría, pues, muy de acuerdo de ciertos conceptos que le dan su imagen, ¿no? Y realmente ella, pues, tenía otra idea en cuanto al mexicano, en cuanto a su forma, incluso en cuanto a su concepto de ser mujer, ¿no? Y, bueno, finalmente, pues, este se ha desviado mucho, ¿no? Desde la imagen que ella tenía, de ella misma, ¿no? A lo que ahora ya representa, incluso a nivel internacional, ¿no? ¿Y qué opinas de la combinación de los símbolos patrios con la imagen esferida? Pues, creo que también es parte de esa expresión, en el caso de que, por ejemplo, Frida daba mucho valor a toda la cultura mexicana, ¿no? Y, bueno, desde los, los, las vestimentas, incluso, pues, logró darle esa difusión y esa valoración, tanto en la relación como en la relación, y yo creo que también, en ese sentido, pues, el cambio de lingüística, pues, también es un poco, tanto difundirlo, ¿no? Bueno, gracias. ¿Le puedes mandar un saludo a la Andlengua Lengua? Sí. Gracias. ¡Cantale! ¿Cuánto quieres? Camilo, ¿qué sentiste de ser Frida? Frida, Frida. Frida, me pareció que, pues, era un momento muy valioso y muy necesario para que nosotros dijéramos que, bueno, como hablábamos en el coche, hay que dar, o sea, demostrar a la gente que hay incoherencia, ¿no?, incompatibilidad entre lo que se dice que es y lo que no es, está dentro de la, dentro de Bellas Artes. Está lo que es lo mexicano, el arte y afuera, estamos nosotros, pues, se supone que no es, o sea, ni siquiera puedes estar ahí presentándote, ¿no?, como símbolos patrios. Así que, pues, más que sentir como ser una Frida, sentí que estábamos defendiendo lo que en un momento tuvo que defender Frida, ¿no?, este, su lugar como artista, su lugar dentro de la sociedad, su lugar, este, como mujer, como creadora, persona imaginativa, expresiva, este, eso me pareció que fue lo importante de ser Frida o Frida, porque, pues, es necesario hacer estos, como que tipo de denuncias, ¿no?, de que, bueno, Frida fue, fue grandiosa, fue muy importante, y es importante actualmente, pero ya se está quedando dentro de la institución, y lo que la institución tiene adentro, después, lo que está afuera, dice que no, que eso no es Frida, digamos, ¿no?, sino que Frida es lo que está dentro, es donde está Bellas Artes por fuera, no, es otra cosa y no nos sirve, inclusive, ¿no?, porque nosotros no cobramos 35 pesos de entrada, y no estamos ahí, junto a la gente, y la gente nos está hablando, eso me gustó también mucho, ¿no?, que la gente nos hablara, que la gente nos preguntara, ¿y por qué están así vestidos?, ah, pues, por eso, por eso hablabas con ellos y les explicabas, ¿no?, este, en cierto, es muy, muy importante, ¿no?, haber abordado el tema de Bellas Artes, para abordar también, para insertarnos en ese tema, y dar un poco de, pues, como diríamos, bueno, como que avisarle a la gente que además de lo, de lo importante que es que hay dentro de la institución, y el artista que busca defender su identidad como tal, también están los artistas fuera de una institución, estén defendiendo su propuesta, ¿no?, es algo muy interesante. Y a ti, en especial, ¿qué te decía la gente y qué te dejó?, mencionas algo muy importante, pero algo en particular, un momento que tú recuerdes. Un momento importante, fue que, cuando nos preguntaban, pues, ¿qué es lo que están haciendo?, ¿no?, ¿qué es lo que vienen a presentar, porque no vinieron a vestirse así nomás?, ¿no?, pues, claro, les decíamos, ¿no?, este, es un manifiesto a favor de libertad de expresión y libertad de emplear los símbolos patrios en el arte, ¿no?, y, bueno, lo que me dejaba la gente era que, pues, por ejemplo, nos decían, pues, está bien que informen, ¿no?, que estén dando los volantes, porque en otro caso se puede pensar que, no sé, que es una, pues, un manifiesto gay o un manifiesto de drag queens o es otra cosa, ¿no?, o nada más vinieron acá, son fans de Frida, ¿no?, o otra persona puede pensar, son fans de Frida y vinieron a pasear vestidos de Frida. Y eso me deja mucho y me retroalimenta, porque es importante que las manifestaciones tengan contenido y el contenido era lo que pudimos repartir, ¿no?, bien que más repartimos un poco de información y eso, pues, es lo que también explica a las personas cuál es nuestra posición, nuestra postura, pues, eso me hizo entender una vez más que las manifestaciones deben tener contenido, ¿no?, o sea, nuestra, la información, los volantes apoyan mucho al manifiesto, ¿no?, para que las personas sepan y, bueno, y no piensen que somos otra cosa, ¿no?, sino que sí lo que nosotros queremos dar en esta manifestación. ¿Volverías a ser Frida? Sí, creo que muchas otras cosas también. Mañana es montaña. Chao, un saludo para el lenguaje. Adole. ¿Y qué sienten ser Fridas en la ciudad? Fue algo espectacular y maravilloso, realmente. No lo esperábamos. Fue una bonita experiencia, realmente, o sea, yo no soy fan de Frida, pero, pues, sí representa a la mujer mexicana, ¿no?, de, no ahorita, pero sí la ofrendé en un tiempo. Es un ícono, es un símbolo, realmente, de los mexicanos y, sobre todo, de las mexicanas, de la mujer mexicana. Y, sí, fue una experiencia bastante fuerte, súper importante, porque, pues, querramos o no, las problemáticas sociales, pues, son importantes, no todo el mundo le presta la atención y, pues, esta fue una oportunidad más de participar en este tipo de eventos importantes, de movimientos sociales importantes, sobre todo esta protesta para el uso de los símbolos patrios por parte de los artistas, y no solamente por parte de los artistas, sino por todos los mexicanos. Al fin y al cabo, un símbolo para eso es, para utilizarse, reutilizarse, y tener muchos más significativos, o sea, puede representar en cada época diferentes cosas, tiene es multi-significativo. ¿Y cómo creen que sería la Frida en la actualidad? Una Frida revolucionaria. Sería una Frida revolucionaria. Que iría en contra del sistema, ¿no?, pero no nada más por ir en contra de eso, no, porque ella sentiría o pelearía por la justicia y por la equidad. Exactamente, por la justicia y equidad. ¿De la mujer o...? En general. No solamente no de la mujer, sino en general. ¿Y ustedes cómo se identifican como mujeres en la actualidad? Pues, yo al menos me considero una mujer completa, libre. Bueno, me dignifico cada día teniendo coherencia con lo que siento y con mis acciones. Y siempre, si vamos del lado de la justicia, me nace ahí por el lado de la justicia. Y realmente para mí ser mujer fue lo mejor que me pasó en mi mundo. No, realmente sí. Estoy agradecida por estar escuchando. Y bueno, yo, la diferencia de ella, yo todavía siento que me estoy encontrando, ¿no? A veces yo puedo pensar algo, pero a veces mis actos no van muy de acorde a lo que estoy sintiendo. Y pues, yo siento que es porque el sistema es grande y como no quieres ver, tú estás aquí. El remolino te va jalando, ¿no? Entonces, como que tienes que ser muy fuerte, tienes que tener mucha fuerza del interior para poder luchar contra todo eso. Pero siento que tampoco hay que ser tan radical, porque la radical no puede existir dentro del sistema. O sea, porque al fin y al cabo formaría parte de... Somos parte de... Exactamente. Somos la contraparte. Y hay que ver los aspectos positivos. Somos el equilibrio. De sistemas. Realmente somos el equilibrio del sistema. Hay que buscar un equilibrio entre lo que tú quieres, entre lo que tú piensas y entre donde estás. Claro. Te manden un saludo a Lengua. Lengua. Que amamos. ¿Qué es la multireproducción de su imagen? Abrieron muchas formas de verlo. Es la multireproducción de su imagen, de forma de que por un lado permea la sociedad y por otro lado se abaranta. Y entonces puede estar tanto en una versión de alta costura, como en una versión contracultural, como en una versión oficialista. Frida de repente se vació de significado. Si alguna vez Frida fue un sujeto, de repente se ha vuelto una copia de una copia de una imagen que se ha apropiado de un tequila para una fiesta en Miami o de realmente manifestaciones de contenido social. Entonces, Frida de repente no es más que un pretexto y una coyuntura y una noticia para poder decir o hacer algo que como jóvenes queremos hacer, que es hacer ruido. Bueno, ahorita me estabas hablando de Frida como imagen, como todo. Un saludo para Lengua. Gracias por invitarme a ser Frida. Gracias, Siri. Gracias. 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 Gracias.